Pero, ¿qué pasa? ¿Que no toda la cerveza es apta para vegetarianos y veganos? ¿A que creías que sí? Bueno, la verdad es que casi toda lo es. Pero hay algunas que no. Así que si te interesa este tema, porque eres vegetariano o vegano, quédate aquí que en este vídeo te lo explicamos. Porque queremos que todos bebáis cerveza, cada cual según sus creencias. Y que nos ayudéis a compartir la cultura cervecera. Ya sabéis, es bueno que deis like al vídeo y que lo compartáis entre vuestros seguidores para que aprendan sobre este y otros temas cerveceros. Pero, ahora os explicamos por qué no toda la cerveza es apta para vegetarianos y veganos. ¡Hasta ahora! A ver, tampoco tenemos que preocuparnos todos. La cerveza, generalmente, es apta para vegetarianos y veganos. ¿Por qué? Pues porque sus cuatro ingredientes lo son. Tiene agua, que es correcto. Tiene malta, ya sea de cebada, de trigo, otros cereales. Todo eso es apto para vegetarianos y veganos. La levadura es un hongo. Y como hongo, aunque hace la fermentación y es un ser vivo que se reproduce y crece, no es un animal. Así que tampoco hay problema. Bueno, y el lúpulo. El lúpulo es una planta y es verde. O sea, todo junto podría considerarse casi hasta una ensalada. O dado que es líquido, pues una sopa en la que se ha sacado lo mejor de cada ingrediente. Después, en los procesos, tampoco hay nada en sí que importe para decir si una cerveza es vegetariana o no. Porque el macerado, pues eso es una extracción en caliente. Bueno, la molienda, pues al final solo habla de triturar el hervido, pues como cualquier cosa que hagas en la cocina. Y la fermentación, ya hemos dicho, se deja en manos de un ser vivo, un microorganismo, pero que es un hongo. Así que en los procesos, ninguna cerveza en sí, de las más generales, tampoco tendría ningún problema ni para vegetarianos ni para veganos. Entonces me dirás, ¿qué pasa, Rodrigo? ¿Es que era todo un clickbait para que picásemos a ver si era y meternos miedo? Pues no. Hay cervezas que no son aptas para vegetarianos o veganos. Son la minoría, pero hay que tener cuidado. Uno de los motivos por los que una cerveza puede no ser apta es por el uso de easinglass. Y diréis, ¿y qué es eso del easinglass? Bueno, pues el easinglass es una gelatina a base de pescado, a base de las vejigas natatorias de los peces, que se utiliza para clarificar la cerveza. Echa un esa gelatina durante el proceso y aglutina todas las proteínas que decantan al fondo y así queda la cerveza más limpia. Es un proceso que cada vez se utiliza menos, pero es bastante habitual en la tradición británica, inglesa e irlandesa. La cerveza Guinness, la negra que conocemos todos como Stout, que ha sido San Patricio hace poco, pues esa cerveza lo ha estado usando de manera sistemática en sus cervezas hasta el año 2015 solamente, o sea, hasta antes de ayer, como quien dice. Y otras marcas, como Fuller's, lo usan para decantar en sus cas, lo seguían haciendo cuando les visitamos hace unos años. Así que si eres ovolácteo vegetariano, pues tienes que tener mucho cuidado con esto, porque al final pues es algo de peces muertos que se utiliza en la cerveza. Es verdad que no están obligados a declararlo, porque no es un ingrediente que llega al proceso final. Es una cosa que se utiliza como medio durante la elaboración y que se queda en los procesos previos. Pero realmente no creo que a nadie que le importe que haya animales muertos quiera beber una cerveza así. ¿Y cómo saber si lo han utilizado si no están obligados a declararlo? Pues básicamente solo hay una manera y es que la propia marca te diga que no lo usa. Por ejemplo, Samuel Smith, una de nuestras cervezas favoritas, ya lo sabéis. Bueno, pues esa en sus botellas sí que pone que es apta para vegetarianos y veganos. Eso sí, no en todas. Por ejemplo, en la George S. Stingo, que es su barley wine, como madura en barriles, antiguos barriles de madera, que sí que usaban esa técnica hace años, como todavía pueden conservar restos, no lo ponen en su etiquetado, que sea apta para vegetarianos o veganos. Aunque ya no lo usan, pero siguen usando los mismos barriles. Como en Inglaterra hay muchas culturas, debido a la expansión imperialista que tuvo ese país y que fueron luego para allá, pues hay mucha gente que no toma alimentos de origen animal, como por ejemplo los de ascendencia hindú. Entonces allí están muy preocupados por ponerlo claramente en el etiquetado. Fijaos en el etiquetado de las cervezas inglesas. Ya os digo, este proceso cada vez es menos habitual por suerte. ¿Y solamente el isinglass es uno de los problemas? Bueno, pues no, no es solamente uno. Hay otros. Para los veganos, por ejemplo, cualquier ingrediente que se utilice, de origen animal. No netamente un animal, sino de origen animal. Como por ejemplo, pues la lactosa. Hay estilos que por definición lo llevan. Como por ejemplo las Milk Stout, que usan la lactosa para hacer una cerveza negra con más cuerpo, más densidad, azúcares residuales que la levadura no fermenta. O sea, tiene su interés. Pero claro, esas cervezas los veganos no pueden. Y en esa por lo menos el estilo ya te avisa. Milk Stout, pues supones que tiene lactosa, igual que las milks hay tipas. Esas que parecen más un batido. Pero hay otras tipas, como una doble ipa o una triple ipa, que luego resulta que llevan lactosa y por el nombre del estilo no te lo esperas. Es más, muchas veces ni el etiquetado es del todo correcto. Así que mucho ojo con las cervezas con lactosa los que seáis veganos y no queráis consumir nada de producto animal. Por no decir los que seáis alérgicos o intolerantes a la lactosa, que somos muchos y nos llevamos muchas sorpresas con respecto al contenido de lactosa que no estaba bien avisado en el etiquetado o en las páginas web. Y luego hay otro ingrediente bastante habitual, o bueno, no del todo, pero sí, sí que se utiliza de manera más o menos regular en la cerveza, que es la miel. Y por supuesto, pues también cuenta como ingrediente de origen animal, al final es algo que hacen las abejas. Hay cervezas belgas como la Barbar, o inglesas como la Honey Porter de St. Peters, alemanas como la Odín. Hay unas cuantas cervezas que llevan miel. Entonces, bueno, si eres vegano, estas no debes consumirlas. Pero las hacen para los que sí, pues porque da sabores interesantes, el uso de azúcares fermentables, las mezclas de brakot que van medio camino a la hidromiel. O sea, hay muchos motivos por los que los cerveceros deciden usar miel en sus recetas. Y estos, por decir, los ingredientes más habituales, porque luego hay otros, como pepsina del estómago, caseína o glicerina animal, que al considerarse procesos tampoco vienen especificados en el etiquetado. Vamos, que si es algo que te preocupe, es difícil saberlo al 100%, a no ser que la marca te lo diga claramente. Y aunque la mayoría de las cervezas, o sea, todas las que no llevan estos ingredientes, que son casi todas, son aptas para vegetarianos y veganos, son muy pocas las que con un simple vestazo a la etiqueta puedes estar seguro al 100%, porque te lo ponen. Como por ejemplo la mencionada Samuel Smith, o Beer, una marca española de Segovia, que hacen cervezas veganas. O nuestra cervecera cántabra favorita, Douglas, o Brewdog de Escocia. Vamos, que hay muchas que sí que se han preocupado en ponerlo, pero la gran mayoría no, a pesar de serlo. ¿Vosotros conocéis alguna marca que sea vegana y vegetariana y lo ponga claramente en el etiquetado y no hayamos dicho? O que lo sea y no lo ponga. Dejadnoslas en los comentarios y así todos los que nos lean, que quieran saber marcas que puedan tomar siendo vegetarianos o veganos, pues la conocerán. Espero haber ayudado a clarificar un poquito este tema. Y clarificarlo sin usar y sin glass, claro. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Recordad suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Hasta luego.